Pero no, no, o sea, neta, jamás se vayan hasta abajo de mis TikToks, jamás. A ver, yo voy a decidir cuáles, ¿ok? Ah, miren, esta transición está, o sea, no es un video viejo, pero esta transición está chida. Voy a saltar de un avión, voy a escapar de prisión, a salir en televisión, voy a dejarte de hablar para llamar tu atención, para llamar tu atención. Es que, amigos, para los que no saben, antes yo era de que muser, transicioner. Ay no, qué oso, ¿por qué estamos haciendo esto? No sé qué estamos haciendo. No sé cuál es el contexto de esto. Una, dos, tres, por favor. Una, dos, tres, hotel. Ella jugando sola. Una, dos, tres, cinco. Imagínate, nos regañaron. Es que estamos en un hotel, y estamos griti, griti. Miren, esti, esti, esti. Era ver de que... De que cuál recuadro es el correcto. Creo que vale este correcto. No, es que no. Vean esto, vean esto. Bye, 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 bye. Bye, bye. Ay, Dios santo. Es que me da mucho cringe. Yo no sé por qué me decían que me parecía Jime Ponch. Yo soy Jimena, pero dime Jime Ponch. Ahorita van a... O sea, en ese entonces. Ahorita, pues, claramente no. En ese entonces también claramente no. Pero no sé por qué me decían mucho eso. Entonces, vean... Ay, Dios. Para nada. No, para nada. O sea, yo también decía de que claro que no. No sé dónde están viendo eso, literal. Pero vean este. No sé cuál es el contexto de este dueto. Simplemente... Porque en la descripción puse de que eso. Que me dicen que me parezco. Ay, como no sé de mi cara tanto. No, ya. Ya, suficiente. No puedo ver eso. Es que no puedo ver esto. ¿Por qué lo grabé? Lo edité. Porque hasta le puse el slow-mo. Lo vi. Y dije, güey. Es muy buena idea publicar esto. Ay, es con mis mascotas. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. No lo había visto completo. El Giovanni se rifaba con las transiciones. Vean este. Está padre. Ay, ¿por qué? ¿Por qué veo esto? Vean, vean, creo que es de los primeros duetos que hice cuando conocí a Ximena. Ay, no. No les puedo poner hasta el final, pero vean. O sea, porque da mucho cringe el slow mode al final. Pero vean. Según yo, ahorita van a ver la transición que yo decía como que ¡guau! Me salió increíble. Vean. Esa, esa, esa. Ay, no. Es que estaba, o sea, era como usar otra aplicación fuera de TikTok y juntar los videos. O sea, estaba bien random eso. Miren, el Stranger's Team. Vean, vean, vean. Soy Alegría. Ella es Tristezas. Él es Furia. Ella es desagrado. Y él es temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. ¡No, cuidado! ¡Fuera, que os he de miedo! Buen trabajo siendo su team, Furia. Soy Alegría. Ella es Tristezas. Él es Furia. Ay, no. Qué bonis. O sea, cringe, pero bonis. De que recordar el Stranger's Team. Mira, la verdad no me acuerdo que sea en este TikTok, entonces vamos a verlo. Ya. Fuck it. El final. El final. El final. ¿Qué es ese fi? A ver, vamos a ver este. No sé qué vaya a pasar. No sé qué vaya a pasar, pero la portada se veía muy XD, entonces vamos a ver qué es esto. Agarro un jabón literal. A ver, no lo... Vamos a verlo juntos. Ya. O sea, es que ya me humillé. Ya no importa lo que vaya a parecer, de verdad. Pero este peinado... La cindilu te quedó corta. Me suena a kinis. ¿Qué es? Tengo una anécdota muy buena de este video. Hagan de cuenta que yo cuando estaba en... ¿Por qué se ve este video? No sé. Pero yo cuando estaba en prepa, en mi primero o segundo semestre, pues yo ya estaba haciendo tic... Bueno, musicales en ese entonces. Los videos... En... Yo no sé por qué cuando estabas a YouTube. Ni siquiera sé quién le dio permiso a TikTok. Pero verdad que pues te aparecen anuncios en YouTube. Bueno, yo no sé por qué cuando aparecían anuncios de TikTok, pusieron este. Sí, o sea, para que... Ah, oye, descarguen la aplicación de TikTok, no sé qué. Y aparecían pues TikToks de... Bueno, musicales en ese entonces. Musicales de personas. Aparecía este video. O sea, yo no sé. Neta, ¿quién le dijo a Musical.ly que pusiera ese video? Pero vean esto. O sea, neta, no entiendo nada. Está muy tonto, está muy tonto. Estoy en la casa. ¿Sabes dónde estoy? Detrás del sofá de la estancia. ¿Cómo lo supiste? Ah, estoy viendo tus pies. ¿Dónde quieres? No entiendo. Pero yo no sé quién le dio permiso a Musical.ly para subir este video. O sea, yo no hablo conmigo. Y aparecí en anuncios de YouTube. Digo, de Musical.ly en YouTube. No entiendo, pero ok. Es una anécdota muy XD. Eso, alócate. Ustedes van a tener la primicia de ver mi primer Musical.ly. La canción. No puede ser el audio. Ya llegué al primero. Ya, ya, ya. Ya no puedo hacer esto. O sea, de verdad. Me estoy torturando demasiado. Ya no puedo hacer esto. Me retiro. Me retiro. Muchos thank you. Espero... No sé, no sé. Espero que les haya gustado. No puedo decir. Porque estuvo humillante. Bueno, fue humillante para mí. Espero que al menos hayan dicho un jaja. Al menos un jaja. Se pueden burlar de mí. Les doy permiso de burlarse de mí. Pero ya después me consuelan, ok. Porque me acabo de humillar muy feo. Me acabo de humillar increíblemente feo.